Voy a darle algunas notas. Bueno, saludar. Hay amigos del flamenco, de Manilva, de una punta a otra, de la provincia de Málaga, de Cádiz. También hay buenos aficionados, cantadores del mundo del flamenco, como mi amigo Diego Reyes de Casares, Antonio Soto de Manilva. Está mi amigo Pepe Ortega, de Antón Corazón. De Diego Reyes, te pone, de Manilva, de Casares, de Casares. Y entonces, y la otra, ya que termine. Y están mis amigos Paco Javier y Mena y sus señoras, que son de fuera del Sergio también, que le van a darse una vueltecita por este bueno, porque tienen un rincón flamenco que quita el sentido totalmente. Y también, también, Ana Vega, que es una gran artista y una gran amiga de Ojen, que también está esta noche con toda la familia. Y Fernando, que está disfrutando como nadie, con Adelina y los demás. Y mi amigo Paco Claro, que tiene todavía la mano ahí en Chapol. Pero bueno, ya va hablando. Ahí hay una cosa, porque ella estuvo desde el alma a la boca, estuvo con el tema del flamenco en Nueva York, estuvo de costa a costa en Estados Unidos haciendo una gira, y por eso le ha hecho una cantadora esteponera, digamos, internacional. Lo cierto es que la última obra se llama Intrépida, como es ella en el mundo del flamenco, ahí lanzándose. Es una obra flamenca dramatizada y como es buena esteponera, me dedica una cosita al mar y otra en Bermejera, que es de la Sierra Bermeja. Ella viene hoy con el acompañamiento en las palmas de Guillermo Campos y Manuel Soler. Va a hacer unos cantes de la tierra, va a hacer unos cantes de Málaga, y con la guitarra de Manuel Herrera. Manuel Herrera es otro de los grandes amantes de la música y de la guitarra, y eso os da bien el papo de Guillermo, que traigo en la segunda fila, porque es la primera vez que estábamos cerca y lo voy a caer en el mío y me traigo encima de él. Bien, señores y señores, esta segunda parte la empezamos con Rocío Bazán. Muy buenas noches. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues nada, no quiero ser muy extensa en mis palabras, simplemente deciros que estoy encantadísima de poder estar aquí después de unos cuantos de años, ¿verdad, Juan? Bueno, pues nada, calculamos el otro día, ¿verdad, la entrevista, y hace unos poquitos de años que no venía por aquí para San Pedro. Estoy, bueno, orgullosísima de ser vecina de vosotros. Ya sabéis que venimos de Cepona, y como no, vamos a empezar por la malagueña, con nuestro cante, y con unos cuantos de verdiales que vamos a ver acá, para todos vosotros. Muchísimas gracias, y va para todos vosotros. Aplausos Aplausos Hola Aplausos 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 Hola Hola Amén. 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 ¡Vamos! 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 y la ropa dormiendo ahí hay por tu serra de Arrancuda y habrá a besarme así el fijo que se ha besado locura hay de la flor del sentimiento y la ropa dormiendo 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 y la ropa dormiendo